Bienvenidos a nuestro programa Davar, un programa para conocer y amar la Palabra de Dios que crea y ha hecho con tanto cariño todo este tiempo la dirección del Departamento de Comunicaciones de nuestra diócesis de Armenia. Hoy vamos a estudiar el libro fascinante de Ruth. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Davar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Si ustedes miran sus Biblias, sus Biblias católicas, se van a encontrar con una historia que está entre el libro de los jueces y el libro primero de Samuel. Es la historia de una mujer pagana. Ella se llama Ruth, ella es Moabita, ella es de Moab. Recuerden que Moab territorialmente era un país enemigo de Israel. Estamos hablando de una mujer pagana, de una mujer extranjera que no conoció a Dios, que no conocía a Dios, pero que después Dios providencialmente también con ella hizo una historia de la salvación estupenda. Si ustedes miran capítulo uno del libro de Ruth, miren cómo comienza la historia. En los días en que gobernaban los jueces, ¿cuáles jueces? Los jueces que hemos estudiado. Recuerden que nosotros estudiamos el libro de los jueces y los jueces terminaron muy mal. Los jueces eran esos generales de guerra que Dios suscitó para que defendieran a Israel, de los eternos enemigos de Israel. Recuérdense por ejemplo, acuérdense por ejemplo de Sansón, que luchó contra los filisteos, que han sido y fueron los enemigos eternos de Israel. Pero nosotros sabemos que los jueces terminaron muy mal. Entonces la historia de Ruth viene un poco como a reivindicar. Con jueces la historia de la salvación va terminando un poco mal. Ellos terminaron haciendo lo que les daba un poco la gana, lo que querían. Ahora Ruth va a entrar en el plan de Dios y con ella hay una luz porque ella va a ser la bisabuela del rey David con el que Dios de alguna manera va a reivindicar un poco la historia de la salvación. Estamos en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Ruth. Y resulta que en esa época en que gobernaban los jueces hubo una gran carestía en Palestina y un hombre de Belén, de Judá, emigró al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. Él se llamaba Elimelech. Su esposa Noemí y sus dos hijos Mahlón y Kidlón, todos efrateos de Belén de Judá, llegaron a Moab y se establecieron allí. Resulta que murió Elimelech, versículo 3, marido de Noemí y quedó ella sola con sus dos hijos, que se casaron con dos moabitas, es decir, dos mujeres paganas, dos extranjeras. Una se llamaba Orjafá y la otra Ruth. A los 10 años murieron también Majlón y Kidlón y Noemí se quedó sin hijos y sin marido. La historia se va a desenvolver en que precisamente Ruth se va a quedar con su suegra y van a comenzar una historia de la salvación estupenda en la que Dios aparece detrás, llevando providencialmente los acontecimientos. He aquí el primer elemento teológico importante del libro de Ruth. Dios lleva la historia providencialmente. Dios comienza con las de nosotros, pero al final se termina saliendo con las de él. Dios va a llevar la historia de Ruth lentamente una historia de la salvación y de ella, de Ruth, pues va a venir nada más y nada menos que que el rey David, porque esta Ruth, que es la moabita y que es la protagonista de esta obra, se casa con Boaz, que es otro personaje de la historia y da a luz a Ovet. Ovet es el padre de Gesé, Gesé es el padre del rey David. Qué interesante, una pagana, una extranjera es la bisabuela de nada más y de nada menos que del rey David. Si ustedes miran la genealogía de Jesús en los evangelios aparece esta mujer, Ruth, porque también la salvación es para los paganos, también la salvación es para los que no creen. Y aparece el segundo elemento teológico importante, el universalismo de la salvación. También Dios es para los que no vienen a misa, también Dios es para los que no están dándose golpes de pecho en una iglesia, también Dios es para los que a lo mejor son indiferentes frente a la religión, frente a nosotros los creyentes. Entonces, se abre una puerta, todos podemos salvarnos en Dios, Dios lleva tu historia, Dios lleva mi historia y qué bueno que nosotros podamos dejar que Dios lleve nuestra historia, que Dios lleve nuestra vida, que Dios conduzca nuestros pasos por el camino de la paz. Los invito entonces con mucho cariño a estudiar este libro de Ruth, es una historia fascinante, es una obra, dicen los estudiosos, que es como una obra maestra de la narrativa bíblica. Simplemente tiene tres capítulos, cuatro capítulos, perdón, yo creo que tú te puedes en una sentada leer este libro estupendo de Ruth. Un abrazo muy especial para todos, queriendo Dios, más adelante estamos preparando para ustedes unos programas especiales de Navidad, de al viento, de la mano precisamente y con la producción de la diócesis de Armenia. Un abrazo y una bendición muy especial para todos. Gracias.